Mi primer amor, bueno, mi primer amor fue una cosa inesperada. Sucedió en un crucero, creo que tenía 17 años, él tenía 23, nunca me lo hubiese imaginado que él iba a ser de Siberia, de Rusia. Y nada, conectamos ahí de una manera muy inesperada, muy eufórica, creo que totalmente como soy yo. Directo al grano, con euforia y con pasión. Ese fue mi primer amor. Creo que lo que más me gustó de él es que él no pedía permiso y no me malinterprete, pero digamos que era una persona que iba a lo que iba. O sea, él dijo, esa es, voy por ella, 3, 2, 1 y vamos. Con el amor, obviamente, no sean mal pensados. Y ustedes saben que yo me puse a analizar demasiado eso del primer amor, porque siempre nos queda el primer amor y de la manera en que nos enamoramos. Hay personas que me han contado, yo tengo una amiga que se fue enamorando poco a poco, como decían los profesores, paulatinamente sucedió. El mío fue como la conversión de San Pablo. De un solo golpe me caí del caballo y ya estaba enamorada. Y me puse a analizar demasiado las veces en que el Señor nos toca el corazón, las veces en que el Señor nos llama. Hace poco hablábamos de ese primer encuentro. Y ese primer encuentro a mí me recuerda mucho a lo que fue mi primer amor, mi primera vez. Porque el Señor te conoce, Él te creó, Él sabe lo que te gusta, sabe tu personalidad, sabe cómo llevarte. Él es un caballero totalmente. Y la primera vez, o esa primera vez con Dios, ese primer encuentro, único, inesperado, sucedió igualito a como fue mi primer enamoramiento, mi primer novio, mi primer amor, igual. Yo fui para un retiro de Maús. En ese retiro sucedió una cosa inesperada que un solo segundo ya yo estaba enamorada. Y yo creo que el Señor dijo, no, o sea, yo a esta chamita la enamoro así, de un solo golpe, como a San Pablo, de una sola. A ella le encanta la adrenalina, le encanta lo nuevo, le encanta lo desconocido. Siempre está pensando en el más allá. Le encanta eso explosivo. Lo mismo pasó con mi ruso. Mi ruso fue explosivo, parecía un amor de Titanic totalmente, él viviendo Siberia, yo vivía en Miami. Y son de esos amores que tú ves a la cara y tú dices amor a primera vista. Lo mismo me sucedió con el Señor. Por eso yo te invito el día de hoy a que, mientras estés escuchando esto, empieces a pensar en tu primer amor. ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió? Y si lo pones a ver igualito como fue tu primera vez con Dios, vas a ver que tiene un parecido. Si tú eras una persona, como dije, que vas más lento. Si eres una persona que quizás, no, yo necesité, me cuadro un amigo. Yo tengo amigas que me dicen, no, es que a mí me llevó a Jesús la Virgen. Le pasó a una amiga que se llama Andrea y la estoy delatando aquí. Fue mamá María quien la llevó a Jesús. Y tenemos esas amistades, no, es que una amiga me lo cuadró y pasó esto. Lo mismo. Y esa es la belleza de nuestro Señor. Ahí es donde te das cuenta que Él te conoce a lo más profundo de tu corazón y que sabe cómo llegarte y cómo enamorarte. Con todo esto de mi primera vez, el podcast pasado, mucha gente me decía, Irán, pero es que yo no he tenido todavía eso. Bueno, hay muchas personas que quizás todavía no es el tiempo y no se han enamorado. Todo pasa cuando el Señor lo decide, en su tiempo. Pero sí tenemos que estar abiertos. Imagínate que tú siempre estás en tu casa en mal humor. ¿De quién te vas a enamorar? O sea, de nadie. Con esa mala vibra, de nadie. Pero uno también tiene que abrir, tiene que sacar lo que yo decía, esos preconceptos. Como que borrarte toda la memoria. Imagínate que tú eres un celular y estás lleno de la memoria de tantas fotos y recuerdos que al final no te sirven para nada. Entonces vamos a empezar a borrar toda esa memoria y a crear una nueva. Déjate enamorar por el Señor porque es impresionante. De verdad, parece una locura lo que yo te estoy diciendo, pero haz ese ejercicio. Acuérdate de tu primer amor y fíjate que el Señor te ha ido enamorando igualito. Como yo soy una persona, Irán Ederi, que le encantan los extremos. Le encanta estar siempre al límite. Mi vida espiritual es así. Siempre estoy en el límite. O sea, un día estoy en high, como dicen los reggaetoneros, estoy en alta. Y al otro día estoy abajo y así voy y me levanto. Y es como un combate, un mortal combat. Pero es que el Señor sabe. Sabe por dónde llevarte, por qué camino llevarte, cómo hacerlo. Y eso es lo que más me apasiona en esta vida espiritual. El saber que cada día es tan único, es tan distinto y es tan diferente. El seguir este camino le ha puesto un picante a mi vida. Un sabor divino, un sabor único. Es como que déjame abrir los ojos y ver cómo el Señor me habla hoy. En las personas, en las acciones, en señales, hasta en canciones. Demasiado cómico, o sea, en todo. Pero porque uno tiene que abrirse. Tienes que creer de verdad con el corazón. Y eso se llama fe. Porque si no creemos en nada de esto y no tenemos fe, de nada sirve que escuches acá. Pero te invito, te invito a que hagas esa analogía entre tu primer amor y el amor de Dios. Porque al final, Él es el primero de todo. Él fue el que te creó. Él siempre será tu primera y tu única y tu última vez. Ahí te lo dejo.